en esta mañana Dios Dios mío yo reprendo toda opresión en el ambiente Dios quebranto los poderes del diablo en el nombre de Jesús debilitamos los poderes del mal Señor en esta mañana Dios toda tristeza, toda congoja, toda carga Dios he aprendido a ponerle en tus pies Señor en esta mañana sobre tus pies ponemos toda carga Dios en el nombre poderoso de Jesús Dios mío le pedimos que te glorifique Dios en esta mañana que hay un pueblo que exalta tu nombre que es sobre todo nombre porque es un pueblo que ha conocido Dios eterno Rey que toda rodilla se doblará y toda lengua tiene que confesar que tú eres el Señor y no solamente el Señor sino el Rey de los ejércitos el león de la tribu de Judá gracias te damos Dios porque en esta mañana toda enfermedad es quitada de los cuerpos yo reprendo todo espíritu de enfermedad en esta mañana Dios y toda desesperación y angustia le echamos fuera por el poder de la palabra todo bloqueo Dios y todo trabajo que se haya haciendo el brujo la bruja, la hechicera un babalao en esta mañana quebrántalo Dios confunde su mente y su lengua Dios al padrino de la mesa la brujería, la santería Dios en esta mañana la sangre tuya los quema y el juego de tu Espíritu Santo también los quema porque la gloria es para ti Señor porque tú eres el único Dios y el verdadero Dios a quien nosotros adoramos y bendecimos en esta mañana Dios en el nombre de Jesús reprendo ahora mismo Padre toda irreverencia por el poder de tu palabra Dios proclamando liberación proclamando sanidad en los cuerpos Dios y todo peso Dios mío de conciencia, de culpabilidad en esta mañana es echada fuera de todo corazón y de toda mente Padre en el nombre de Jesús creemos Dios en tu palabra lo dice que donde está tu Espíritu Santo ahí estás tú Señor y ahí hay libertad para adorarte para exaltarte en esta mañana Dios Padre te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén y Amén puede sentarse y dele gloria al que vive y permanece para siempre a él sea toda la gloria y bendecimos su nombre Santo es el Señor bendito sea el nombre del Señor hay un gran parecido lo que la iglesia primitiva vivió en el tiempo que tuvo que salir a luz la iglesia que Jesucristo a través del evangelio de su padre del reino que anunciaba una iglesia naciente que él la formó escogió a sus discípulos y en su escogencia él sabía que uno no era de su padre sino que era del diablo como dice la escritura juda era del mismo chamuco sin embargo el Señor parece que como que lo escoge para ayudarlo para que él pudiera cambiar quizás de parecer pero siempre los evangelios muestran que siempre llevaba la contraria judas él como decía judas él iscariote y siempre estaba oponiéndose a las cosas del Señor se le había asignado un área en el ministerio del maestro que era el de la finanza siempre él estaba cuestionando cuando el Señor decía vamos a ocupar la finanza y se hacía pero siempre había reclamos de parte de este discípulo y eso suele haber siempre en los ministerios en las iglesias alguien que se opone Cristo Jesús tuvo esa experiencia con uno de sus discípulos Neemías tuvo también problemas con un Zambalac y con otros dos que siempre trataron de hacerle la guerra es notorio en la sagrada escritura que siempre hay oposición y hay que notar que la oposición es de adentro no es de afuera cuantos alaban al Señor a su nombre sea la gloria pero en esta mañana yo solamente expreso eso porque eso es lo que hasta el día de hoy vivimos pero cuando la iglesia fue esparcida yo lo que quiero hacer énfasis que así como la iglesia de Dios porque esa era la iglesia de Jesucristo esa iglesia que tenía unánime todas las cosas todo lo hacían para la gloria de Dios a su nombre sea la gloria y alguien me decía ayer a mí va a ser una bendición y es una realidad que la Biblia verá cuando uno obedece a la palabra hay bendición en una casa dividida no prevalece bendición en un reino dividido no hay bendición en una casa dividida tampoco prevalece bendición y alguien me decía así es que Dios quiere que trabajemos en equipo que trabajemos en unidad que seamos unánime porque ahí donde está la bendición ahí donde está la respuesta de nuestro Dios y Padre celestial a Él sea toda la gloria como la iglesia primitiva pasó este momento difícil de persecución y todavía no era la venida de Dios o de Jesucristo en Manuel Dios con nosotros pero la iglesia lo que sufre en esos días en este capítulo 8 y 9 habla de la persecución que la iglesia primitiva estaba viviendo la persecución vendrá y hay que estar preparando a los líderes a los discípulos porque Satanás se lo ha venido diciendo no juega a ser Satanás o no juega a ser Diablo Él lo es y Diablo es Padre de toda mentira y el Señor advirtió que si juez es posible a los escogidos Él lo iba a engañar hay que penetrarse en la Sagrada Escritura y que nosotros nos demos cuenta que los pies los tenemos sobre la tierra porque hay gente hermano que parece que anda en otro planeta hermano ignorando la realidad porque entró en el Evangelio yo ya me metí en esto y yo digo con mi corazón que me arrepiento no haberlo hecho antes me arrepiento toda mi juventud sin Cristo divagando porque el Diablo me tenía atado sujetado pero también le doy gracias a Dios que le permitió que hiciera eso porque sabe una cosa las cosas del mundo hermano cuando vine al camino verdadero hermano amado me di de cuenta la gran diferencia parece que Dios le permitió al Diablo que me revolcara en el mundo para que yo hastiara las cosas del mundo ayer hermano casi comete un error grave de cerrarle hermano a un grupo que dijo cuantos merenguearon en el mundo vamos a merenguear para Cristo hermano yo se lo digo por ética era para que porque ese es el problema hermano cuando alguien quiere pararse en la brecha hermano y hace algo así hermano la gente comienza a pecar yo no le voy a decir a murmurar a pecar alaba la gloria de Dios a su nombre al nombre de Cristo sea la gloria dice cuantos merenguearon en el mundo ahora vamos a merenguear para Cristo y le hacía una persona que no tengo nada contra las personas de baja estatura y le hacía con el bajo así y yo le decía por detrás pura carne chupa cabra le digo yo estás vencido estaba atrás diciéndolo y más le hacía a él pero más hablaba yo cuantos alaban al que vive y permanece para siempre porque es la realidad hermano y voy a ser más selectivo en esa cuestión porque yo no sé del grupo tal del grupo tal yo conozco el grupo que ministra aquí y a veces se le salen sus cositas se le sale su palo de mayo pero yo se los digo también cual es el asunto cuanto tan gloria al señor a su nombre aquí en este versículo dice que fueron esparcidos porque vino persecución vino persecución a la iglesia primitiva pero ellos iban predicando que cosa el evangelio cuantos alaban al que vive y permanece para siempre en samaria felipe baja y predica a jesucristo cuantos alaban al señor y dice la palabra en el versículo 6 que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía felipe oyendo y viendo las señales que hacía estaban atentos oyendo y hoy la era moderna tiene a muchos cristianos pensando pensando diferente el evangelio como que ya no les está llamando la atención y uno como ministro tiene que observar la condición de las personas uno se carga como ministro y ve esas cosas uno le llora a Dios uno está pendiente de las cosas que gloria al señor están ocurriendo y yo me imaginaba ayer y pensaba en estos muchachos será que se congregan será que tienen un pastor celoso como Dios que es celoso yo le digo algo que si tuvieran celo de Dios o si fueran pastoreados y se le predicara la verdad yo creo que no actuarían de esa manera pero en la mayoría era pura carne y yo me metí a la oficina hermano gréalo a pedirle perdón a Dios y peor cuando miré a ese grupo terrible hermano entonces si yo no hablo de estas cosas yo por eso las hablo para que usted también no pegue mire el pastor como permite eso no me estoy lavando la mano porque me llamo Mario Gutiérrez no Pilato Gutiérrez si admito ayer me metieron quizás dos tres goles porque el celo que yo tengo no lo tienen ustedes pero yo felicito a la hermana Jenny Riva a la María Elena Chávez y a otros cuando vino alguien y dijo aquí ¿cuántos son abusados? pues han sido abusados por su pastor vino aquí uno que dice que es pastor pero yo le aseguro que en su iglesia no se para a decir porque fácil es decirlo en otra congregación donde no pastorea pero que lo diga en su iglesia a cuantos ¿cuántos él ha abusado? yo puedo pararme aquí y decir que me diga y lo he hecho dígame aquí a quienes yo le he insinuado hablando de las mujeres que les he propuesto algo o alguien que haya visto algo en mí pero que fácil es decir hermano en otra congregación para llamar la atención para decir que clase pastor es este que se atreve a decir eso pero yo le doy gracias a Dios por dos cosas uno para que identifiquen a los falsos maestros y le doy gracias a Dios porque lo que Dios ha puesto para enseñarle al pueblo no ha sido en vano porque tienen conocimiento de la palabra y la palabra te enseña a distinguir el verdadero al que es y no al falso a los que le hablan al sentimiento a los que no denuncian el pecado para muchos esos son los buenos pastores pero para otros los que decimos la verdad somos los peores pastores que hay en la faz de la tierra entonces quiere decir que Jesucristo fue uno de los peores pastores porque la gente se apartó de él ya no le seguían y aún los mismos discípulos reconocieron que dura esta palabra decían los discípulos y ya no andaban con el maestro cuantos alaban como muchos en el día de hoy se han apartado han ido detrás de esos falsos pastores esos falsos maestros que quieren llamar la atención si solo falta que le digan a las personas venite para mi iglesia y yo quiero decirle algo que esta iglesia no es villa hay hermanos que ellos me han venido a decir con humildad pastor me quiero congregar aquí y yo le digo ore a Dios ¿cuánto dan gloria Jesús? recibían la palabra con gozo en la iglesia primitiva parece que Dios había formado carácter en los discípulos y ahora vemos líderes que no tienen carácter en otras palabras son aguados alaba la gloria de Dios porque hay gente hermano que no vienen a la iglesia pero ellos tienen un decir yo sigo siendo siempre la iglesia central y que raro es que cuando aparecen nuevamente después de varias semanas y meses a la iglesia se suben al altar hacen esto hacen lo otro dentro de la iglesia hermano sabiendo que yo soy celoso en eso que a mi no me gusta que las personas que se desaparecen y vuelven a aparecer los veo en el altar yo y hay que está pasando aquí digo yo los líderes no tienen carácter y si no tienen carácter han perdido el temor a Dios no tienen el celo de Dios de cuidar este lugar y después el pastor el pastor es muy dictador el pastor es esto el pastor es el otro y aunque lo digan y aunque lo digan yo voy a seguir denunciando esa injusticia y ese pecado que no se debe de subir al altar a gente que no se sabe cuál es su condición porque el que anda hermano el que deja de congregarse no está bien delante de Dios que se aparece a los dos meses el único después de Dios que puede autorizar a una persona así es el pastor el hecho de que seas diácono líder de cualquier área no te autoriza a subir a nadie a las cosas del Señor cuantos alaban al que vive y permanece para siempre mire los levitas en el antiguo testamento eran hombres que vivían dedicados en el templo encerrados en ayuno en oración en silicio en ruego todos los días mientras ellos le servían a Dios el día que dejaban de servir a Dios el jefe de ellos el líder de ellos no le permitía subir al lugar santo y menos al lugar santísimo ahora hermano hay gente que tiene más sentimiento o más misericordia que Dios alaba la gloria del Señor a su nombre esto no es hermano porque yo sienta dolor oh pobrecito el hermano la hermana no hermano te va a caer mal yo caigo mal de hecho yo caigo mal pero le doy gracias a Dios hermano y lo vuelvo a decir prefiero estar bien con Dios alaba la gloria del Señor prefiero que se moleste alguien conmigo pero no que se me moleste el Señor hermano si yo tengo una gran responsabilidad aquí en la iglesia en el ministerio yo en otras ocasiones le he dicho he tenido que bregar con pastores con evangelistas con programadores y que duro es pregar con pastores que tienen mala formación que salieron de un lugar donde nunca lo formaron en la sana doctrina sino que fueron formados en la gracia o creciendo en gracia en la prosperidad y eso lo manifiestan en su ministerio lo que pasa que la gente no tiene discernimiento de espíritu pero hay gente que alabado sea el nombre del Señor cuanto no quisieran ser apóstoles o sea lo son pero todavía ellos están en el clóset decía yo el otro día que son pastores pero su corazón es de apóstol si me entendió o me di a entender lo que quise decir ellos son apóstoles pero disfrazados de pastores que le gusta el chavo le gusta el dinero le gusta el billete predican a Cristo por dinero y hablan y dicen una serie de cosas voy a traer un día de esto amén del antiguo testamento los profetas falsos los maestros falsos alabados en el nombre del Señor cuáles son sus cualidades y cómo usted los puede identificar cuantos alaban al Señor yo tengo lucha y tengo pruebas y hay gente que está orando por mí porque saben las cargas que estoy llevando pero en medio de todas esas cosas Dios me daba ánimo ahí cuando cantaban no suelte la espada y eso es lo que yo voy a seguir haciendo no la voy a soltar diablo la voy a seguir empuñando la espada que es la palabra de Dios para desenmascarar Dios va a desenmascarar a los que son falsos por eso usted hermano lea la palabra lea no todo el que habla la palabra de Dios amén la palabra sigue siendo de Dios pero el que la habla no es de Dios usa la palabra de Dios porque vive de la palabra y vive de Dios ya encontró el medio como sobrevivir a su nombre Gloria ayer después de todos los ataques porque usted sabe eso de ayer eso trajo montón de ataques a veces que uno no dice las cosas pero hay que decirla se quemaron varios parlantes un trajo eso señal que da la señal se quemó se me robaron el celular y lo lindo es que yo le puse señal a Dios y la señal que le puse a Dios se cumplió se cumplió hoy se cumplió esa señal porque Dios lo sabe todo pero que tristeza hermano yo me preguntaba señor hay cristianos que son ladrones no me dijo el señor hay ladrones que no son cristianos porque los ladrones no entran al reino de los cielos y no lo diga porque tenga dolor yo conozco a Dios que me puede dar algo mejor que eso uno y dos humanamente pensando y dos Dios no quiere que yo use más quizás el internet porque en ese teléfono andaba el facebook y esas cosas porque mi mente tiene que estar sana limpia santa tener la mente de Jesucristo yo puedo entender hermano y por eso yo no me voy a echar a morir hermano que Dios tenga misericordia así de esa persona porque horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo cuantos alaban al señor hermano y hay hermano esos casos se dan hay personas que todavía no están convertidas que lo que tienen es un espíritu de clectomanía no tienen el espíritu santo clectomanía se llevan las biblias si ven el teléfono como miraron el mío ahí se lo llevan por eso hay hermanas que a veces pastor nota mi biblia aquí déjanla hasta la biblia botada no suelta la espada aló se meten el celular por allá por aquí y la biblia le da no se que andarle en la mano ya están serias las hermanas mira y después dicen en esa iglesia se roban las biblias que fácil es decir lo malo hermano como la gente se deja usar por el diablo en vez de decir perdóname señor porque yo fui la culpable que la dejé ahí tengo todavía biblias ahí hermano que quedan en la vigilia las hermanitas que hablan en lengua ahí dejan botada la biblia ah alábalo que no es de yeso a su nombre gloria hermano hay poder en la sangre de cristo hermano alábalo que no es de yeso hermano estamos aquí buscando el capítulo 8 para seguir predicando la palabra del señor dice que estaban oyendo y viendo las señales que hacía porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados así que había gran gozo en aquella ciudad cuantos alaban al señor es que el evangelio la buena nueva de salvación trae gozo trae alegría porque el evangelio a cuantos de nosotros no nos trajo alegría como estábamos antes si estábamos muertos no ha traído solo gozo y alegría ha traído vida cuantos dan gloria al señor en medio de una persecución que en el capítulo 9 el capítulo siguiente la biblia dice que Pablo consistía en perseguir y tenía poderes del gobierno romano para asolar arrastrar a los cristianos alguien me decía pastor yo tuve un sueño pero usted no aparece en el sueño dice que usted estaba bueno y siguió diciendo y yo buscaba Julano y Mengano y no estaban había otra gente en la iglesia ah pues es el racto yo le dije rápido ahora por eso a veces es mejor obedecer a la palabra que hay que ser pronto a oír y tarde a hablar entonces me dice no pastor usted no estaba ahí pero si oí una noticia que usted estaba preso por causa del evangelio había venido la persecución y a usted por decir unas cosas lo echaron preso cuántos alaban al señor a su nombre sea la gloria y esa es la realidad que va a venir por eso nosotros estamos preparando a los evangélicos para que se quiten ese traje de apariencia que cargan así es como lo oye aparentan ser cristianos pero cuando vengan las pedradas así como se le vinieron a esteban que pablo estaba ahí viendo como lo mataban a esteban apedrada pero cuando uno de los hombres de dios padece por el evangelio creo que se va a ver en la sin remedio de orar como oró este joven lleno del espíritu santo llamado como esteban y oró dice y miró que los cielos se abrieron y el de rodillas le decía al rey de gloria no le tome en cuenta su pecado porque va a venir el momento de la persecución y es por eso que el señor de antemano en mateo creo 7 dice cuando le digan al señor 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 en tu nombre y el señor los reprende y como les dice apartados de mi hacedores de maldad porque va a llegar ese momento hermano el colador de dios hermano lo va a pasar y si no eres de dios no lo pasa alaban que hablen lengua hello aunque muy sutilmente han vivido escondidita escondidito lo que es de dios dios lo conoce alaba al señor a su nombre pero que la persecución viene va a venir y yo creo que no es del tiempo del maestro había persecución en el antiguo testamento hubieron hombres de dios patriarcas profetas que los persiguieron los mataron los mataron solo la mujer esa de acá mató a cuantos mató a profetas de dios de dios del dios que hizo los cielos y la tierra porque también hay otro dios que es el dios de este siglo que se llama chupa cabra que la gente se goza cuando me oye decir a mi chupa cabra ayer vinieron cantidades de hermanos de diferentes lugares que se oyen por la radio están en las casas ahí vengase hombre a gozar aquí a la iglesia vengase no se quede en la casa hermano venga a gozarse es mejor estar aquí porque yo puedo orar aquí usted va a ver lo que dios está haciendo cuantos alaban al señor a su nombre porque dios está haciendo grandes cosas hermano y el diablo ha querido parar el ministerio de la predicación todos los tiempos y este ministerio camino de santidad que yo lo reconozco no somos los únicos aquí en nicaragua hay otro ministerio que están predicando la palabra de dios y estamos orándolo uno por lo otro para no contaminarnos sino para levantar en alto la bandera de nuestro señor jesucristo anunciando que cristo viene pronto y que la iglesia se tiene que preparar los escogidos quienes son yo creo que dios me ha escogido a mi y creo que a usted también lo escogió porque cuantos no anduvieron en la guerra aquí y estuvieron a punto de morir otros no anduvieron en la guerra pero estuvieron a punto de morir en un accidente de una enfermedad terminal pero están vivitos y coleando porque el señor te dejó con un propósito y ese propósito es que tú eres escogida que tú eres escogido de dios a su nombre sea la gloria en ese tiempo que gozo podría haber estando pablo persiguiendo a la iglesia no hermano había persecución pero no era un gozo efímero pasajero no era un aparente gozo era un gozo que todos lo compartían quizás pablo se daba cuenta que estaban en la casa de juan y cuando llegaban donde juan ya se habían ido a la casa de felix alemán alábalo si puede y así pasaba la iglesia primitiva como los nómadas pero siempre era para orar no para pecar murmurando chismeando te diste cuenta alaba la gloria de dios y yo lo he dicho que hay pastores que son chismosos hello si evangelistas que son chismosos ancianos y ancianas que son chismosos hay diáconos que también hay de eso pero también hay diáconos y hay hombres de dios pastores de dios cuantos alaban al que vive y permanece para siempre mire hermano en mi corazón está registrado algo que dice la biblia dios nos llamó para ser de bendición usted ha sido llamado para ser de bendición pero que triste es hermano cuando uno se da cuenta de que el hermano el hermano no es de bendición pero haciendo concienzudamente un juicio no a la ligera sino un justo juicio porque el espíritu santo a usted le ha dado discernimiento y el discernimiento de espíritu es para hacer lo bueno para ayudar al que esté en lo malo hay unos que dicen que tienen discernimiento pero no dicen si es de dios es del diablo porque hay unos que hacen lo malo y todos los que son hacen lo malo son del diablo porque el que tiene el espíritu santo no va a hacer lo malo no va a hacer esas barbaridades que uno se da de cuenta en el día de hoy ¿cuánta gente que habla en lengua y dice que evangélico hace lo malo no y no vinieron esos aquí de esos hermanos aquí no hay pero aquí en la iglesia hay sus bandidos y sus bandidos que les gusta hacer lo malito mire ese que me robó el teléfono y sabiendo que es del pastor de su pastor no deje nada mal parqueado porque la levantan si hermano aquí hay que andar con un ojo abierto y el otro cerrado ahí como el pirata pero hay que andar ojo al Cristo hermano santo hermano mire como está engañando el diablo a la gente el que no se roba el celular se roba los diezmos ay 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 Jehová me saca lágrimas el señor o ustedes para que no lo digan el señor para que lo diga y ustedes para que no lo digan pero hay sus cuatro ladronazos hay otro que se roban así dan una parte aquí y otra parte allá yo no sé si hay en enlace que lo dan hello porque hay unos que así deciden no sé aquí no hay necesidad usted no la ve la necesidad aquí porque no la quiere ver yo estoy a punto de agarrar un dinero para reparar esos baños pero no me dejan y no quiero hacer porque tan pronto yo agarre algo después van a decir el pastor está agarrando el billete del tabernáculo yo le voy a decir algo a mí Dios me da la sabiduría para cuidarme de los de afuera pero Dios me va a librar y me va a cuidar de los de adentro ese va a pelear por mí porque eso yo no lo conozco porque se me acercan me abrazan Dios te bendiga pastor Dios te bendiga pastor y cuando uno siente el Dios te bendiga uno siente también el machetazo porque no es espada que usan usan un machete sin afilarlo todo amellado Dios mío y uno tiene que tragarse ese trago amargo le digo señor guarda silencio mi siervo callar es de sabio me dijo el señor un día de esto callar es de sabio mi siervo acuérdate que los sabios callan pero los necios se defienden con palabras y entonces tengo que sujetarme al rey de gloria alaba la gloria del señor así que usted cae hermano pero si el señor le dice habla hable cuantos alaban la gloria del señor porque yo le voy a decir algo si había gozo y había alegría allá en Samaria donde fue Felipe a predicar era porque hablaba la verdad la verdad hace libre al hombre verá que si alaba al señor Felipe no fue con otro evangelio Felipe no fue con hipocresía a predicar tanto así que había un personaje que se la creía la última Coca-Cola del desierto llamado Simón que hacía magia y entonces la gente lo oía a él pero cuando él vio el poder que ministraba Felipe en los paralíticos en los cojos alaba la gloria de Dios el poder que ministraba en la palabra pues eso aleluya no gusta al momento pero eso vino trayendo gozo y vino trayendo alegría porque no se estaba predicando al hombre se estaba predicando a Jesucristo se estaba hablando del reino de los cielos cuántos alaban al que vive y permanece para siempre a su nombre pero eso era producto usted lo sabe por qué predicaba así Felipe aló ya lo dije y lo dice la Biblia estaban unánimes no se metían a la casa a descuartizar al diácono a la hermana al pastor a hablar del vecino no se metían a orar a buscar el rostro de Dios y mientras Felipe me imagino yo predicaba había hermano una plataforma de ayuno y de oración orando para que la alma se convirtieran para que los espíritus inmundos dejaran los cuerpos para que los paralíticos se levantaran para que los cojos también se levantaran para que los enfermos fueran sanados usted ve la iglesia en el día de hoy y los cultos aquí está la alabanza la oración allá está el mercado negro allá está Chulutequita atrás por qué no hace nada el pastor por qué hay hermanos que me han dicho ay pastor no le haga eso a la pastora en vez de ponerse en la brecha conmigo es casa de oración yo lo digo no por decirlo hermano pero los que me dicen ahí están siempre siempre están ya el culto la predicación allá están ellos allá atrás mercado el mercado común eso yo le digo hermano parece que está perdiendo el temor a Dios si es el culto usted viene al culto ay que me estoy bebiendo una coca bebásela ahí en la calle o después del culto y a veces creen que yo estoy jugando y lo digo bromeando y estoy hablando en serio hermano yo hablo en serio hermanito se lo digo que mi corazón llora créalo y si estoy de pie es por las oraciones es por la misericordia de Dios pero todo el que es miembro de aquí tiene que estar aquí de las 6 para acá nadie tiene que estar haciendo nada ya es aquí es aquí es aquí no es allá es más hay uno que viene en 6 y cuarto 6 y 20 y allá se quedan anclados ya quité uno de los asientos ahora voy a quitar el otro y voy a quitar todas las sillas de ahí para que no se sienten en ningún lugar si hermano yo lo hago por su bien porque si yo fuera un pastor que me gustara el billete hasta yo pongo más cosas ahí pero no yo la meto al altar compro timbales todas las cosas nuevas y hay gente que no ve que se mete el billete ahí yo no soy cualquier pastor ya se lo he dicho hermano y si ando en esa camioneta lo vuelvo a decir aunque vos otros digan pues lo dijo un domingo ahora lo vuelvo a decir porque la verdad esa camioneta 6 años tengo que pagar yo 385 dólares por 6 años no tengo plata para ir a comprar de un solo porque no cobro aquí yo nada no hago encuentro no hago lanzamiento más bien estoy lanzando a un montón así como Felipe para que vayan y prediquen no en Samaria sino que vayan a Tipitapa a Granada arriba a León a todos los lugares de Managua a predicar yo no cobro nada o nada aquí pero yo quiero hermano que entienda que uno llora por dentro y Cristo hizo algo que un día no predicó y usted lo sabe cuando fue a la casa de Dios que fue lo que hizo usó la hermenéutica la ética comenzó a darle vuelta a las mesas a leñatear a los cambistas a los que hacen negocio desde el celular aquí el día domingo o en la hora de los cultos a la casa del Señor se viene a buscar del Señor hermano créalo hermano que uno llora hermano le da tristeza hace unos días yo tuve que pedirle perdón a Dios por un matrimonio aquí se fueron de la iglesia hasta se separaron crea hermano para mí no es fácil llevar las cargas lo que pasa es que usted no las ve pero tengo guerras tengo batallas fuertes hermano sabe como me duele mi corazón que lo que Dios une el hombre lo separe o el diablo porque en vez de venir a buscar a la iglesia a Dios se ponen allá a estar hablando tonterías y se tiran todo el culto hermano mire como hacen me miran salir de la oficina que ya vengo para acá se levantan se meten al inodoro cuando ya vengo yo de espaldas para acá se salen otra vez ahí entonces como ahí no se mira nada crea lo que estoy orando a Dios para que se caiga eso para ver todo lo que están allá al fondo al fondo pero le doy gracias a Dios que hay unos que oyen con gozo porque el que oye con gozo le pregunta al que se quedó allá atrás oíste lo que habló Dios habló Dios y que va a saber si está allá atrás con la de medio litro y le dicen a otro te voy a invitar a un hombre para quedarse más tiempo ahí esa estrategia diabólica hermano uno uno las conoce como pastor las artimañas usted cree que yo soy pastor diaborista hermano he estado en diferentes iglesias incluso mi pastor no había abierto los ojos un día mientras yo estaba preparándome orando para subir al altar que yo iba a predicar ese día y yo comienzo a ver a los músicos en el altar y entonces cuando yo estoy sabido ya que me van a entregar como dos tres minutos antes yo me pongo de pies y entonces los músicos se bajan y los asientos como puse ahí que se los quitaron decía músico y al otro lado diácono entonces miro que los músicos derechito a la calle yo ya los había visto en dos cultos anteriores que mientras el pastor predicaba ellos estaban en el parqueo aquí en su carro con sus celulares y esas cuestiones y yo le hice como dije el otro día cuando yo me subí me decía el pastor muchachón arranca es que no voy a arrancar mientras los músicos no estén aquí tira la mirada del pastor hasta ahí se dio cuenta el pastor que le estaban haciendo eso a los músicos no voy a arrancar hasta que estén aquí ¿cuál es el asunto? ellos ahí en el altar y nosotros abajo alabando a Dios ahora que viene la palabra ellos no van también a escuchar palabras el mismo pastor se fue a buscar a los muñequitos estos y los traía en el aire a toditos los trae adentro y yo oía que decía el pastor nos reunimos después del culto pero ese judío estaba colorado parecía tomate la oreja roja 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 pero la gloria es del Señor por eso yo he creído que no todos vienen a la casa de Dios a buscar a Dios porque si fuese así fuese como en los días de la iglesia primitiva porque todos vienen llenos del Espíritu Santo pero unos venimos llenos del Espíritu Santo y otros vienen en la carne cargados sin orar pero unánime ellos se reunieron Cristo le dio vuelta a toda esa basura y los agarró ahí unos dicen los católicos dicen que era el cordón de San Antonio ese era el el cordón del Santo del Eterno del Admirable alaba la gloria de Dios del Príncipe de Paz han convertido la casa de mi padre en cueva de que ladrones ladrones porque se roban los diez otra vez alabado sea el Señor pero si Felipe no hubiera predicado el Evangelio de Jesucristo la verdad mire que oían la palabra la recibían con gozo y con alegría y se bautizaban los hombres y las mujeres se bautizaban ahora temprano me hubo un hermano y me dice pastor y ya me habló la situación no tenga problema hermano yo creo porque no hay que ser incrédulo porque yo le voy a decir algo si alguien viene donde mi me dice pastor esto y esto y esto y a lo mejor es algo de confrontar pero yo digo me están diciendo la verdad y alguien me dice si pastor si pastor le estoy diciendo la verdad no es exagerando uno sabe si es verdad y es mentira lo que le están diciendo le hablé como el saludo el abrazo el beso el beso que le dio juda al señor era un beso sincero con un beso dice entrega a tu amigo a cuantos amigos has entregado alo a cuantos amigos que Dios nos ayude hermano porque en este tiempo final nos vamos a entregar uno a otro eso dice la Biblia por esa nube falsa que se está moviendo de esa doctrina rara que se está predicando porque hoy se está predicando más al sentimiento que a la obediencia ay si estás herido estás herida yo te voy a ayudar a mi la Biblia me dice que la ayuda del hombre es vana y entiendo porque es vana porque él te va a decir algo que no venga de Dios que no te va a ayudar por eso es vana por eso cuando uno está abatido uno está desesperado a donde uno tiene que recurrir es a su Dios alabado sea el nombre del Señor a quien iremos Señor quien solo tú eres Dios alaba la gloria de Jehová aunque no descarto la posibilidad que dentro de 100 hombres haya uno que sea de Dios que en realidad lo que está haciendo es para ayudarte pero que es lo que pasa con estas cosas que cuando alguien es verdadero y te va a ayudar el necesitado no reconoce que tú vas de parte de Dios y los falsos van y hablan y son oídos eso está pasando hermano y base bíblica tengo una poderosa ni el sacerdote ni el evita le ayudaron al que estaba asaltado ahí fue un samaritano una gente que no se llevaba vive o no vive alguien va a venir de parte de Dios siempre yo decía un día de esto un sueño el día que era viernes no había mucha gente quizás alguien que lo haya oído como también gente que no lo haya escuchado y no me lo dio a mí porque le estoy pidiendo a Dios ayuda confirmándome las cosas y vino un pastor un hombre de Dios por años me dijo un sueño que me miraba en el sueño con una herida desde el hombro derecho hasta la parte donde termina el corazón y en la parte del corazón la herida era más profunda una herida de muerte y eso es traición porque es en el corazón y él me dijo pero yo seguí mirando en el sueño que vino un personaje divino pasó su mano sobre la herida y él la cerró y de ese personaje vino y te puso una coraza en tu cuerpo en todo tu pecho y espalda puso una coraza en tu cuerpo y dice que en el instante que puso la mano yo me puse de pies y cuando se me puso la coraza dice que como que me rejuvenecí me puse más joven y quien no es aquel que poniendo la mano del ángel de Dios o el ángel que envía el Señor la pone en la vida de cualquier persona no se rejuvenece Daniel en su 21 días que desfallecía que sentía que moría que agonizaba el príncipe de Persia estaba luchando contra el ángel de Dios o contra el arcángel gloria a Dios pero cuando lo venció allá en los cielos aleluya llegó donde estaba en esa tres semanas Daniel 21 días puso su mano sobre el hombro y automáticamente Daniel recobró fuerza alabado sea el nombre poderoso del Señor porque cuando Dios te toca y tú estás a mano de caído de semblante tú estás enfermo tú estás en prueba tú estás en lucha cuando Dios te toca alabado sea el nombre del Señor las fuerzas te vuelven el deseo de seguir a Cristo el deseo de predicar esta palabra aleluya no se va sino que con más gozo con más alegría la voy a predicar a su nombre gloria y eso es lo que ocurre hermanos cuando está Dios en el asunto ya el 23 de septiembre son los bautizos domingo 23 o sea el próximo domingo creo yo de agosto perdón gracias hermano Juan próximo domingo 23 de agosto son los bautizos y eso es lo que estamos haciendo hermanos predicando evangelizando y todo aquel que hermano acepta a Cristo debe de recibir la doctrina la enseñanza para ser bautizado ay no critiquen no es que hay iglesia estamos hablando la verdad hay iglesia que hoy aceptan a Cristo y mañana mismo lo van a bautizar sin enseñarle nada acerca del temor de Dios sin enseñarle nada de por qué se está bautizando cuánto lo pueden alabar en esta preciosa mañana a su nombre sea la gloria la iglesia tenía tiempo para enseñarle amén hermano porque la biblia habla de este libro de los hechos que es un libro de transición un libro aleluya que cuenta la historia de estos primeros hombres alabados el nombre del señor que anduvieron con Jesucristo que fueron embestidos por el Espíritu Santo y que fue una iglesia que se levantó con poder que Cristo la levantó con poder y cuando el diablo mira que el poder de Dios se está levantando él comienza a manifestarse y entonces comenzaron a perseguir a la iglesia alabados el nombre del señor pero yo he creído algo que alguien que se le pone en el camino a Dios es como que alguien se le ponga un tren en medio de los rieles ese tren lo va a desbaratar alabados el nombre del señor sin embargo el señor no desbarató a Pablo gloria a Dios sino que lo hizo un siervo inútil de él para que le sirviera predicando el evangelio de nuestro señor jesucristo a su nombre gloria pero aquí hermano cuando la iglesia se una porque hay unos hermanos que de frente de mí están de acuerdo en ciertas cosas detrás de mí chacho quien sabe que le pedirán al diablo si porque dios nunca va a hacer nada malo si él viene lo bueno no es así es como esta posición en la que el señor me tiene porque no puedo decir yo me puse porque si alguien se pone lo quita otro así es hermano al frente del ministerio de la radio cuanto no me saludan y se lo vuelvo a decir quisieran desaparecerme yo digo una cosa hermano porque muchas veces piensan como que Dios es injusto en este sentido yo tengo más tiempo de Mario estar en el evangelio yo sé más que el pastor Mario yo sé más si de mí puede puede saber más que yo pero de Dios no a Dios nadie le puede ganar en eso cuántos alaban al señor si usted cree que aquí 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 hay gente que no quieren que yo sea el pastor y me pica la lengua para decírselo en su cara pero el señor me dice sé sabio y la gloria es del señor hermano porque el señor me hace ver que no tienen tal vez madurez ignoran muchas cosas porque eso es lo que yo digo si Dios sabe que Julano es doctor tiene licenciatura es doctor en 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 divinidades y todas esas cosas porque el señor a esa gente no le da cosas grandes porque porque Dios usa gente sencilla agarra los más sucios los más vil usted cree que yo le pedí al señor ser pastor usted cree que yo le pedí al señor estar en la radio o al frente de un ministerio yo no se lo he pedido hermano delante de Dios porque con los días que ya llevo hermano conocer de Julano de Julana te abraza te saluda y te dice estoy orando por ti estamos orando por usted y puede ser verdad pero no están orando a mi favor sino para que las cosas se compliquen y yo antes me preocupaba de eso pero ahora no me preocupo de eso ¿sabe por qué? porque esa oración ni al cielo raso llega ni ahí llega esa oración que tú estás pidiendo para hacerle daño a tu hermano alábalo alábalo si puede quítala y ponme a mí señor quítalo y poneme a mí señor el asunto que Dios a uno le muestra las cosas hermano y cuando uno habla de estas cosas que son del espíritu y son descubiertos la gente se molesta pero no reciben con gozo como la iglesia primitiva todos alaban la gloria del señor mire vio gloria de Dios Esteban y las pedradas ya habían pandilleros en ese día si que lo agarraron a pedradas hermano si que la pandilla viene de la ley todo el que hacía esto era muerto a pedradas él y ella o ella y él hay poder en la sangre de Cristo hermano parece que Pablo era el jefe de la pandilla en esos días alaba la gloria del señor a su nombre sea la gloria otro me muestra un sueño otro hermano y me dice que había una persona en una esquina tirada llorando 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 y a un lado el manantial de agua viva y el señor le dice a ese pastor ora 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 por él esa es la realidad mucha gente está a un lado del manantial de vida y le voy a decir algo que aunque haya persecución si tú estás del lado del manantial de vida aunque haya persecución esos ríos de agua viva siempre saltarán dentro de ti para el gozo y la vida eterna alabado sea el nombre del señor porque eso es lo que había en Esteban en ese momento de muerte en ese momento de agonía de dolor porque cuántos han recibido una pedrada aquí el que la ha recibido sabe que una pedrada duele es más Andrés Castro mató a un filibustero con una pedrada al gigante de los gigantes Goliat con una piedrita se la clavaron en la frente y se le acabó los paquetes se le acabaron los paquetes que estaba haciendo ahí o sea que duele mata una pedrada hermano cuántos jalaban al señor pero las pedradas pueden venir pero no nos van a apartar de la gloria de Dios la persecución va a venir hermano pero no nos va a poder apartar alabados el nombre del señor si somos hermano cristiano verdadero pero si no somos cristiano verdadero con solo que te manden el papel que te presentes a la jefatura comienzas a temblar ore por mí que use el señor al abogado a cuál si él es el abogado pero es así hermano cuando alguien está seguro que no ha hecho nada malo yo he estado ya enfrentando y le voy a decir algo con gente cristiana entre comillas dos casos que fui uno a matear y uno aquí en Managua en el ministerio del trabajo cuando yo estaba orando por la madrugada que iba ese día para el juzgado me dice el señor no abras tu boca que yo voy a hablar por ti tú vas a ver mi gloria habíamos despedido a una persona de la radio y cuando yo llegué me llamaron por mi nombre pasé adelante y y el abogado que iba conmigo quería entrar y le dijeron no espere un momento afuera parece como que íbamos a una cuestión de mediación y yo me siento y llega la persona y aquella persona desde que llegó era una chachalaca si sin vergüenza ladrón que aquí y que allá y la señora jueza cállese la boca y seguía ella cállese la boca y seguía más fuerte y le dice a un creo que un oficial que siempre tienen ellas ahí sáqueme esta mujer de aquí la sacaron y de todo caso cerrado y me encontraron a mí que no tenía nada que ver cuántos jalaban al señor no pude abrir mi boca y hoy no dije nada Dios es así cuántos jalaban al señor al otro día fui porque mencionaron la iglesia camino de santidad que en esta iglesia se había hablado de una persona y me trasladaron a Mateares el muchacho declaró un pecado una injusticia que estaban haciendo ahí en la iglesia en una iglesia de allá y entonces cuando levantan el acta y ponen la denuncia aparece la iglesia central camino de santidad y su pastor Mario Gutiérrez me llaman a mí a comparecer y entonces el muchacho me dice a mí que se lleva abogado no, 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 llévele si ya nosotros tenemos uno que se llama Jesucristo y crea lo que no lo dije del diente al labio lo dije del corazón y cuando llegamos allá una de las juezas que no tenía nada que hacer ahí ella sirvió de abogado de oficio al muchacho y el muchacho temblaba porque él pensaba que lo iban a dejar preso entonces viene la otra parte acusadora denuncia el caso y ya se había pasado el término de los días yo creo que los que saben de ley y me están oyendo saben entonces vino el abogado defensor en las primeras palabras desarmó los argumentos de la parte acusadora nulo dice la abogada defensora esto está fuera del término de los días y de la ley y entonces el juez que dijo absuelto y para más me volvieron a mencionar más ese problema no hubo necesidad de abrir la boca porque la palabra de Dios se cumple que Dios cuida a los que son suyos Dios defiende a los que son suyos nosotros nos hemos dado la tarea como pastores de preparar al pueblo para la persecución que viene y la persecución no comienza en la calle comienza dentro de la iglesia y lo que viene es para los cristianos los cristianos hablando de cristianos y cuando habla de cristianos son los que han nacido del espíritu porque no todo aquel que predica no todo aquel que canta es cristiano cristiano cuando hablo de cristiano es convertido cuantos alaban al señor a su nombre sea la gloria el cristiano convertido aquel es el que está del lado de Dios no de los pecadores y de los injustos hello porque aquí se mueve ese pichón ay estoy contigo yo estoy contigo no te preocupes a mi me basta con que solamente esté Cristo conmigo con eso me basta hermano y eso es lo que necesita el hombre la mujer que Cristo esté con ellos no que alguien que te diga porque el mañana más tarde ese que te dijo un día estoy contigo o la otra que te digo estoy contigo hermano te de la espalda porque nosotros los hombres somos así cambiamos hoy somos sí y mañana somos no hoy somos blancos y mañana somos negros hoy andamos en la plomada y mañana nos apartamos nos descarriamos cuantos alaban la gloria del que vive y permanece para siempre pero Cristo es para siempre Cristo es para siempre es para siempre yo no sé que pasa aquí hermano que yo venía usted no tiene idea las piernas engarrotadas adoloridas cuando uno viene aquí se va la carga se va la dolencia se va el miedo hay poder en la sangre de Cristo pero eso era lo que había en esos días y para la venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser igual por eso los pastores del sana doctrina estamos dándole preparación a la novia para que se atavíe y orando para que Dios le abra los ojos y orando para que estén velando como las vírgenes ¿cuántas eran? 10 todas velaban ¿sí o no? y las otras 5 estaban cabeceando cuidado ¿de qué grupo es usted? de las que son cabezonas que están cabeceando escuchó la espesa a la maceta se le va por un lado o me están haciendo en medio del culto y yo le digo no voy es que no quiero ir ¿de cuál es usted? de las prudentes de las que vela cristiano que no le gusta velar y la palabra dice velar y orar orar y velar ¿cuáles son las insensatas? hay las que están viéndose cómo tienen el pelo ay no me gusta este color me voy a poner otro ay esta marca de pantalón no me gusta la talla uy cómo talla mejor me voy a poner otro así como está el que te ponga así está como una catamal ¿qué vamos a hacer? ¿ah? el nacatamal lo amarran y se le sale una punta más gorda que la otra y la otra esquina más delgada ¿y cómo es eso? alábalo que no es de yeso hermano y pum se le ve el cacho y más grande y lo tienen chiquito si el cacho es grande hermano de diablo o de diablo alabado sea el señor hermano si es la realidad y el Dios hablando en todos los tiempos porque no me diga que cuando la hija de Sion ahí en Isaías capítulo 3 no se lo dijo a ella que sus perfumes sus pomillos iban a volver en hediondez ay porque iban danzando y andando moviendo todo la estructura para tentar a los hombres todos los tiempos ha sido eso hermano hay gente que quiere que le diga ay si que linda te ve yo le digo brujas así le digo yo son brujas de viajes pintadas como la mujer de acá que se echaban timonio o no se echaban timonio eso es ese montón ya me imagino el ridículo donde aparecía ahí y lo que estaban cerca de ella no hacían mate porque le jolaba la cabeza pero elía elía no le tenía miedo pero después se acobardó se fue a la cueva como muchas están metidas en la cueva como muchos que están metidos en la cueva ahora mismo que no quieren hablar la verdad alaba la gloria de Dios que no quieren decir nada que no le digan nada cuántas cosas quisiera decir usted pero no las dice ¿por qué? ¿por qué no las dice? porque le caen ¿verdad? porque el que no dice las cosas en contra de esas cosas que no son agradables a Dios es que puede ser que participe de ellas alaba la gloria del Señor yo hermano hablo claro de entrada alguien me señalaba el pecado de otro y él estaba haciendo lo mismo que fácil es ver ¿verdad? para allá pero ver para adentro tú no estás haciendo lo mismo alaba cambia si quieres ver cambio en ellos cambia tú primero alaba lo que no es de eso hermano porque esa es la realidad hay que hablar la verdad hermano porque la verdad trae libertad evangélica que saben que la Biblia dice no hay hay un yugo desigual y hay clavo por eso hermano porque a lo mejor ustedes están aquí y saben que Dios le está hablando pero hay unos que dicen no es por mí que lo dicen también si estás en esa raya ahí te va a llevar la palabra ¿cuántos alaban al que vive y permanece para siempre? a su nombre gloria mire hermano es que la realidad la Biblia es un espejo hermano que todos nosotros cuando miramos a él algo tenemos en ese espejo ¿verdad? ahí nos habla la palabra como decía tu abuelita y la mía el que no tiene de jeringa alaba la gloria del Señor es así y es verdad esos viejitos eran sabios pero hay algo que tú tienes ¿ah? hay poder en la sangre de Cristo hermano lo cierto es que el poder es de Dios pero ese poder no lo hacemos realidad en nuestras vidas porque puede más el diablo porque se ve en la práctica que la gente le agarra la vara al diablo el diablo jala para allá ellos van para allá y Cristo es cierto que él es del poder pero cuando ya tú no quieres nada que Cristo haga por ti y el Señor te suelta ahí te suelta el Señor bueno ve y prueba base bíblica ¿cuál me diría usted? el hijo pródigo dame mis bienes dámelo y se fue no se lo dio no lo retuvo el padre váyase se fue ¿sí o no? por ahí dicen que yo maté a Urias Eteo un valiente uno de los valientes de David y yo quiero decir algo a los que hablan esas cosas hermano porque estoy yo preguntándole a Dios Dios me hizo saber que esto es del mismo diablo y sin embargo David hizo eso pero fue perdonado por Dios yo no he hecho nada pero lo que me alegra es que dicen eso y hablan de David de eso pero la Biblia registra que David era conforme el corazón de Dios a veces hacen comparaciones y dicen cosas para alimentar el sentimiento y detener las lágrimas el único que enjuga las lágrimas de nosotros se llama Jesucristo a través del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el consolador es el que consuela el que sana las heridas hice un análisis y eso de Urias Eteo uno de los valientes del rey David alabado sea el nombre del señor y no está correcto que David aún siendo conforme el corazón de Dios haya hecho eso pero cuando se usa la palabra para dañar a otros ya me imagino el chupacabra diciéndole ya ve David que era conforme el corazón de Dios como mató a su valiente así te han hecho a ti te han matado espiritualmente te han quitado y yo le voy a decir algo si el hombre te quita algo a ti y tú te lo deja quitar eres porque eres un tonto porque a mí esto a mí no me lo ha podido quitar el diablo porque yo le he dicho este monte es mío este monte es mío y nadie me lo va a quitar este ministerio aunque han habido pastores que me han serruchado el piso no me lo han podido quitar porque no me puse yo y yo no lo compré en el supermercado esto lo recibí de parte de Dios porque los ministerios es cierto no lo dan los hombres los ministerios los da Dios y aquel alabado sea el nombre del Señor que suelta lo que Dios le ha dado no está bien delante de Dios y hay hermanos base bíblica amén y puedo hablar de eso muchas horas gloria a Dios por ese descuido espiritual porque si tú estás ministrando y tú no lo sigues haciendo es cosa tuya Dios no tiene nadie a la fuerza pero si Dios pone algo o yo o lo otro hello escoge quieres el mal o quieres el bien quieres la bendición o quieres la maldición quien ve mejor el hombre el pastor o Dios Dios la lógica lo dice Dios ve más allá 10 años 20 años una eternidad de Dios más allá delante de Él sus ojos lo ven tú y yo no podemos ver hasta donde alcanza la vista ahora ahora si tienes esa bendición de que tenés una visión un ojo espiritual tú puedes ver más allá cuando Dios te revela las cosas cuando Dios te muestra las cosas pero todo viene de parte de Dios ¿cuántos pueden alabar al que vive y permanece para siempre? hay gente que es evangélica y llevan varios años en el evangelio y todavía no están satisfechos con lo que Dios ha demostrado así estaba la iglesia que Cristo estaba formando eran incrédulos envidiosos entre ellos se le recostaba a Juan al pecho del maestro y este dijo Pedro ¿y qué tú le dice el Señor? ¿ah? ¿por qué no pudimos echar fuera ese demonio? mire, mire los discípulos de ese entonces pero y aquí cuando está la iglesia primitiva obrando por fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo después de predicar la palabra los paralíticos se levantaban los endemoniados eran libres los cojos andaban alaban los que no es de yeso los ciegos veían los prodigios las señales alabados el nombre del Señor pero en el tiempo de Jesús ni una cucaracha se echaban fuera ¿por qué no pudimos echar fuera ese demonio? ¿por qué le decía el Señor? por vuestra poca fe no tenían fe pero ya aquí en este capítulo 8 ya había gente llena del Espíritu Santo gente con fe una iglesia que había aprendido el Salmo 133 mirad cuan bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía es como el buen óleo alaba la gloria de Dios que es derramada sobre la barba de Areón sobre el monte Hermón porque ahí es donde envía Jehová bendición y vida eterna alaba lo que no es de yeso esa es la iglesia que Cristo quiere hermano una iglesia que dentro de los mismos hermanos compitan una iglesia que se ponga de acuerdo con el pastor mire antes hermano oigo decir unos pastores más viejos que le hace respeto había para los pastores hermano y será que los pastores de antes sean diferentes los de ahora yo estoy de acuerdo que usted tome en broma lo que yo le diga cuando usted me vea con un arete aquí que yo me despile las cejas que me pinte el pelo que me ponga un pañuelo amarrado aquí o venga como el casco romano con un chorro de pelos para arriba así aquí porque parece que me miraran como un pastor de esos así hermano que los que le digo no lo toman en serio hermano silencio yo no estoy de acuerdo con el pastor cuando si ya estás contaminado cuando vas a estar de acuerdo conmigo cuando una persona está contaminada nunca va a estar de acuerdo y no conmigo sino con la palabra porque la palabra no es mía y eso es lo que yo predico Dios es un Dios serio recto celoso usted cree que yo voy a ser un pastor que voy a andar con celulares con cosas dentro del celular con mensajitos con fotitos le doy libertad y permiso a todo el que lo quiera revisar que los vea gracias a Dios se robaron uno ya a lo mejor se lo llevo para ver en que me agarra ahí a mi se va a llevar un chasco hermano porque lo que va a encontrar cuatro versiones diferentes de la Biblia estudios Biblia los nombres y su significado vive o no vive ojalá que le sirva para que se instruya cuántos alaban al que vive y permanece para siempre porque no lo maldigo lo bendigo hermano amén pero no todo lo que brille es oro en la iglesia yo tengo que cuidar hermano ahora usted tiene que cuidarse hermano cuando le diga hermana vengo porque Dios me mandó ahí tenga cuidado porque han agarrado esa esa estrategia hermano y que anda haciendo es que Dios me mandó el Señor a lo único que te ha mandado ir a predicar el Evangelio a todos lugares hasta los confines de la tierra ahora si va de parte de Dios hay que analizar en la palabra porque el Antiguo Testamento hubiera un sacerdote falso profetas falsos maestro y también en nuestros días lo hay vengo de parte de Dios que Dios me mandó y yo le he dicho suéltela ahora nosotros los cristianos si somos temerosos a Dios nosotros sabemos cómo andamos con Dios cómo estamos con Dios y sobre esa cosa que dije ahorita Dios sabe cómo tú estás y Dios te va a traer una palabra si estás desfalleciendo Dios te va a traer la consolación Dios te va a traer la respuesta porque el interés de Dios es que nosotros recibamos lo bueno de Él y hay que entender algo que con los momentos más difíciles de prueba es que el Señor espera y espera que llegue la profetiza falsa el profeta falso el hermano falso porque son los primeros que llegan y el Señor no porque me esté justificando el pastor no llega y tú dices ni el pastor ni los hermanos de la iglesia han venido o a lo mejor ya llegaron pero no es una justificación es una realidad Dios quiere tratar a solas a solas y quizás lleva a la persona unos días sola y aparece el viejo mentiroso el profeta a hablar a mentirte más porque ese no es enviado de Dios es enviado del diablo para que sigas en la opresión para que sigas turbado turbada dale lugar a Dios que sea Dios que trate me han preguntado y lo voy a decir hermano al aire que ha pasado con la hermana Dora ore por ella y no murmure y se lo digo públicamente aquí si va a hablar ábrelo a mí que soy el pastor de la iglesia no esté de chismosa ni de chismoso ahí usted gana más orando no siga diciendo no estoy de acuerdo con el pastor a mí no me interesa y si no está de acuerdo con el pastor usted sabe que las puertas están abiertas yo no tengo ningún problema cuántos alaban porque aquí no se va a hacer lo que diga Julano ni Mengano aquí se va a hacer lo que Dios dice que se haga lo digo hermano y lo digo porque me ciño hermano yo no tengo miedo no soy el dueño de la iglesia soy el pastor de la iglesia porque esta iglesia es de Cristo pero aquí no se va a hacer lo que se quiere hacer es más lo que están diciendo yo no estoy de acuerdo con el pastor son los que están orando para que no regrese y ellos queden alaba la gloria del que vive y permanece para siempre usted cree que yo no conozco las artimañas del diablo si el diablo no le va a tirar a un servidor un ujier el diablo me tira a mí y le tira a los que están en el altar por eso yo le digo a los músicos y a las coristas cuídense guárdense oren ayunen velen desde que tiempo vengo yo luchando y me voy a decir algo voy a decir algo más aquí algo alguien conoció a la hermana Adelina Zamora se descuidó era una mujer usada por el Espíritu Santo que cuando esa mujer ministraba la alabanza alabado sea el nombre del Señor no había diablo que se resistiera no había enfermedad el Señor sanaba libertaba pero se descuidó y se vino toda la unción se perdió todo le pasó como la de Sansón Sansón tenía 100% al Espíritu Santo o no dice la Biblia así se descuidó hasta los ojos perdió y murió espiritualmente el alma que peca muere y Sansón vivió eso espiritualmente murió y físicamente también murió aquí vale lo que dice Dios por eso hay mucha gente como en el tiempo de la iglesia primitiva que recibía con gozo la palabra pero hay otros que no la recibían con gozo porque desde el tiempo de Jesús manifestaban el desacuerdo que no estaban de acuerdo con lo que predicaba Jesús y toda esa secta religiosa y política como los fariseos los saduceos los esenios ayúdenme ahí teólogo cual otro más ah alaba había varios yo también sé pero mencioné me los nombres ah habían esenios epicúreos había un montón que no estaban de acuerdo con lo que Cristo predicaba es más cuando vino Juan y Pedro y predicaban no estaban de acuerdo que se predicase de Jesucristo y lo echaron preso cuando estuvieron de acuerdo con Pablo que Pablo me atrevo a decir que era más fuerte en palabra que el apóstol Pedro y predicaba lo agarroteaban lo apedreaban pero se volvía a meter y seguía predicando la palabra de Dios por las cárceles por las calles por las casas por las plazas alabado sea el nombre del Señor donde iba a los llegó a los éfesos alabado sea el nombre del Señor y ahí todos aquellos que le gritaban Diana Diana la dos diosa de los éfesios ahí Pablo se paró y levantó la voz en medio de toda gente que había ahí y vinieron aleluya a quererlo cuestionar pero Pablo no se quedó callado quien predicó más fuerte Pablo o Pedro Pablo y todo el que predique así hermano en este tiempo no va a caer bien va a caer mal alaba la gloria de Dios hay unos hasta están orando para que el Señor me suavice creo que me tienen en esas cosas que le echan a las carnes como se llama para adobar o marinar la carne salsa yo no sé pero yo te voy a decir yo no soy carne alaba la gloria de Dios el que el espíritu no lo puede tomar nunca si está establecido algo que Dios registre en la palabra de Dios el espíritu santo va a guiar a esa verdad a esa justicia alábalo si puede gloria a Dios me tienen en remojo para que yo me asuavice si cuando hermano si mientras más leo la palabra mientras más busco de Dios mientras más avanzan los días esta cosa hermano amado se va a terminar pronto gloria a Dios y si tú te quieres quedar pues ahí te voy a decir goodbye 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 alaba la gloria de Dios pero no voy a callar no voy a soltarle espada como recibe usted la palabra con gozo con gozo ahí cuando llega allá y sale o sale de la iglesia no le pasa la pupusa lo que dijo el pastor me tiene enojada me tiene enojada no vayas a comer entonces porque te puede hacer daño yo te recomiendo que te vayas a tu casa a orar y comience a leer todo el libro de los hechos que son 28 capítulos hay poder en la sangre de Cristo hermano hay poder o no hay poder pero mire que la gente se bautizaba se bautizaba hasta un un eunuco llamado eunuco de Sandase un etíope Felipe le vio leyendo oyendo que leía el Isaías 53 y le preguntó ¿entiendes lo que lee? ¿entiendes lo que lee? usted ha entendido el plan de Dios porque si usted entiende lo que ha leído entonces usted debe de entender el plan de Dios usted debe de conocer quien es Dios a mi no me juzgue usted por la apariencia porque uso corbata uso camisa o saco si hasta el diablo se lo puede poner y cuantos diablos no andan así predicando ministrando y de Dios no tienen nada pura apariencia haba la gloria del Señor a su nombre gloria vive o no vive por eso si usted ministra y usted sabe que te dio ministre conforme el poder que Dios le ha dado ministre conforme ese poder su nombre sea la gloria no juzgue hermano rápidamente no juzgue no juzgue rápido hermano ore a Dios hermano para usted determinar un juicio tiene que orar a Dios para hacer un justo juicio hermano que ese es uno de los problemas letales dentro de la iglesia que muchos juzgan a la ligera hermano y el asunto es que ellos van a venir después los que hacen el daño a pedir perdón pero no importa el hombre y la mujer de Dios sabe que si uno no perdona el día que yo falle Dios no me va a perdonar a mí porque el que no perdona la falla de sus hermanos Dios no lo perdonará al que no perdona mi alma te alaba Jesús en esta tarde gloria a Dios por tu palabra cada cosa hermano que uno lee hermano reténgala reténgala tenga ahí eso que tiene que Dios le ha dado para que ninguna le tome su corona porque si usted juzga mal a otro ya está metido en problemas a su nombre gloria vive o no vive pero fueron y predicaron en Samaria los que fueron bautizados mujeres y hombres después que recibían a Cristo y fueran bautizados ellos iban predicando por eso es que la Biblia le habla a Timoteo le habla a Pablo y le dice que encargue esto a hombres idóneos para que enseñen a otros a su nombre gloria cuando la Biblia habla que hay muchos que se creen sabios en su propia opinión cuando usted vaya a dictaminar algo primero juzgue su opinión si viene de Dios juzgue 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 en la palabra póngala ponga ahí su opinión en la balanza en la palabra bendita de Dios a su nombre sea la gloria vive o no vive mire hermano que por eso tuvieron problemas y eso es la Biblia que voy a hacer yo lo tengo que decir si lo di el domingo pasado y el antepasado lo tengo que volver a decir porque hermano la Biblia es clara y así están los siete tipos de iglesias en el mundo cuando habla Apocalipsis de las siete iglesias de Dios pero Dios le habla al que lo ha puesto le habla en el tiempo de Moisés Dios hablaba a Moisés pero se molestó María y Arón entonces queda entender la Biblia ahí que se van a molestar hombres y mujeres y ellos eran uno de ellos era profetiza y el otro era el sumo sacerdote pero ese es el Dios celoso que no anda haciendo acepción de personas y me encanta lo único que ese hombre predicó que para saber si uno tiene lepra hay que subir al monte alaba la gloria a Dios en otras palabras le está diciendo quiere saber si eres pecador o eres leproso o eres santo sube al monte ahí te lo va a decir papá alábalo si tú quieres saber si eres de Dios sube al monte métete la mano y Dios te va a mostrar si todavía no eres santo o eres una leprosa o eres un leproso porque eso lo juzga Dios hay poder en la sangre de Cristo hermano por culpa de ellos todo el pueblo también comenzó a murmurar que se cree este que solamente a través de él va a hablar Dios yo no tengo problema que Dios hable por usted pero que sea Dios que no sea su Dios porque hay evangélicos que tienen su Dios es que Dios me dijo es que Dios me mandó el Dios de ellos porque la Biblia dice que dicen que Dios me mandó cuando Dios no los ha enviado no dice eso la palabra de Dios alábelo si puede hermano porque así están hablando mucho hermano porque cuando Dios habla a través de alguien se va a cumplir cuando Dios usa a alguien el nombre de Dios y el Dios que ellos dicen que los mandó no se cumple que ese no es Dios el que los mandó alaba es que unos quieren llamar la atención para que digan ay siervo ese si es siervo incluso los hombres de Dios no aceptan adulaciones porque Pablo cuando iba allá caminando le salió la bruja esa pitoniza o adivina ay en verdad estos si son siervos de Dios otros decían parece que este fuera Júpiter no se que le decían a Pablo porque que eso 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 viene de parte de Dios y marca la diferencia que la gente aún la gente del mundo ve tu rostro radiante ve tu rostro diferente en otra palabra como que está santificándote alaba la gloria de Dios porque la santidad se ve la presencia del espíritu se ve porque el espíritu santo da testimonio alaba la gloria de Dios y eso trae problemas porque a Pablo le trajo problemas con esa divina porque estaba poseída por un espíritu de adivinación pero el poder que había en Pablo que con ese poder se van los demonios él lo ministró por eso dice la Biblia que el que ministre que ministre como el el poder Dios se lo ha dado conforme al poder que Dios le ha dado cuantos alaban al Señor pero hay uno que está ministrando con ese poder que no es de ellos para su gloria hay para que digan llamando la atención sacándole provecho a eso yo he criticado fuertemente eso al otro día me puse un día aquí una cartulina porque andan unos ahí repartiendo ministerios vienen de Puerto Rico vienen de Venezuela vienen de Estados Unidos y dando dando ministerios proféticos como lo querés con el cuerno para que te lo derrame los que eres con unción sin unción Dios es específico hermano Dios enviaba a sus profetas a ungir los profetas eran los que ungían y la Biblia dice que hasta Juan el Bautista y hay gente que tiene doctrina de esto que son ellos los los que tienen las últimas revelaciones pobrecito esos pastores neófitos eso dice la Biblia la neófita entonces sería la palabra no yo porque la Biblia dice que hasta Juan el Bautista eran los profetas entonces la palabra Dios está enseñando mal y Pablo como era un hombre de Dios comienza a decir que lo que hay es un don de profecía porque él dice yo quisiera que todos no solo todos hablaran lengua yo mejor quisiera repitiendo las palabras que dijo dijo Josué allá en el campamento de los 70 ancianos cuando habían dos fuera del campamento profetizando y hablando en lengua dijo no estaban hablando en lengua y le vinieron a poner la queja a Josué y Josué dijo yo quisiera no solamente que hablaran en lengua yo quisiera que todo Israel profetizara yo quisiera Pablo dijo que todos no solamente hablaran en lengua sino que todos tuvieran el don de profecía ¿cuántos alaban al que vive y permanece para siempre? a mi me llamaron de una escuela de profetas usted es un profeta de Dios llegaron los de ese los de ese movimiento de hecho yo me doy cuenta que tengo rato de ser profeta porque predico la profecía la profecía el que predica esta palabra está profetizando ¿cuántos alaban al que vive y permanece para siempre? pero profetizando no lo mío sino la palabra bendita del Rey de Reyes y el Señor de los señores alabe lo que no es de eso hermano mire ahora mismo cuánta gente se están restaurando que vinieron con ese espíritu de profeta y están pasando situaciones difíciles porque el nombre de Dios no se puede tomar en vano un día que fui largo yo a un culto a una iglesia a Camino de Santidad no se dio el culto pero hicieron un círculo de oración en una casa donde tenía que haber profecía de entrada y de salida y como yo era el pastor Mario pues estaban esperando que yo comenzara a profetizar y a repartir ministerio y yo miraba que la cara se le iba poniendo como la de la Greifú Maja María y yo discerniendo que para ellos yo no era espiritual cuando terminé no hubo profecía pero vino uno profetizó por allá y el líder de ellos oyó la profecía lo cayó él lo cayó ni él se cayó vino otra y comenzó a profetizar y a esa nunca la cayó claro que era su sobrina y ahí en ese lugar solo esas profecías eran de Dios el que decía una profecía de otro lado eso no era de Dios que pasó esa iglesia se desbarató porque cuando las cosas no son de Dios no prevalecen cuando es de Dios si permanecen para siempre vive o no vive yo le voy a decir algo estoy pasando un momento difícil porque yo yo he considerado que uno de mis valientes aquí que me ha ayudado a pelear la batalla ha sido la hermana Dora yo lo reconozco públicamente y tengo una herida grande que Dios me la mostró pero él me la sana y él me saca en victoria y yo sé que el que va a traer la respuesta no soy yo no es usted con sus murmuraciones ore o yo ore 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 a Dios no me cuestione que yo tengo que predicar verticalmente la palabra y tengo que ser vertical porque antes decían y siempre lo han dicho de los que están cerca de mí que yo les tapo todo que yo le guardo todo antes ahora es la otra cara eso es una babosa ya me imagino un montón de consejeros del diablo te usaron te explotó porque hay gente que se atreve a decir esas cosas hermano y Dios te oyó cuando hablaste con ella porque le chatean y no me van a decir que no Dios te miró aunque yo no haya estado ahí él te miró pero hay que ponerle un alto a eso no murmure ore iglesia ore ore primeramente por ella y ore por mí también porque solamente Dios conoce el corazón hermano voy a confesar algo que un día esto que la vi no resistí estar ahí ver su estado como está hermano que aunque ahora ya no soy como decía antes que yo era como un padre para ella ahora yo no soy nada de eso ahora soy lo contrario pero es una realidad que estoy enfrentando porque Dios sabe mejor que yo las cosas y que ustedes antes era padre ahora no antes no tenía familia ahora sí eso duele hermano nadie ha estado tan cerca como la pastor porque como una hija y un montón de bandidos que que cuando estaba las cosas tranquilas nunca le dijeron nada después de que vino el problema todo el mundo tuvo un sueño todo el mundo tenía palabras silencio hermano no me salido del tema porque en la iglesia primitiva si se reunían era para orar si los compañeros de ella de música se reúnen para ensayar o para la escuela oren por ella no se pongan a estar hablando se lo digo usted no sabe el daño que usted mismo se está haciendo yo le digo hace más orando que hablando es más le doy un consejo no le estoy ordenando un consejo no le hable no le escriba porque ella no necesita de usted ella necesita de Dios usted no la va a restaurar usted no la va a fortalecer yo no lo voy a hacer es Dios a través del Espíritu Santo usted no tiene idea el radio que este problema abarcó porque aquí hay metidos pastores de otros ministerios usted no tiene idea hasta donde repercutir yo sé que ella me está oyendo ahora mismo yo no estoy hablando ninguna mentira estoy siendo sincero con Dios conmigo mismo y con ustedes porque aquí vivimos amén en este lugar y este en este lugar se dio esa situación y la iglesia está para restaurar no para dividir la iglesia está para restaurar no para murmurar basta ya hermano refrene su lengua si quiere ver días mejores en su vida refrene y lo apunté en mi agenda hoy la fecha 16 de agosto del 2015 lo voy a hablar y voy a hacer un alto porque el que me dé cuenta que está hablando por hablar voy a hablar con esa persona personalmente como me ha enseñado Dios y mi pastor que hay que hablar frente a frente cara a cara basta ya de hipocresía hermano usted cree que no me duele a mí llorar porque el diablo eso es lo que quiere no han discernido eso el diablo nos quiere echar a pelear a todos creyendo aquel tener la razón no el pastor no la tiene la tiene aquella la tiene esta el diablo no le interesa quien tenga la razón lo que el diablo quiere es traer división esparcir las ovejas por eso el diablo estaba usando a Saulo en aquellos días y la iglesia fue esparcida pero ellos iban predicando el evangelio en vez de murmurar quiero decirle que si usted se esparce porque el que se esparce y se va es porque se quiere ir predique a Cristo hermano no vaya hablando tontera hable del evangelio alaba la gloria del que vive y permanece para siempre para bien se la tenía bien 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 escondida el diablo el diablo no le tira a un hermano que esté en la banca si hermanito por eso no hay que quedársela a dar porque estoy aquí en el altar cantando tocando un instrumento no se descuide ese chupacabra anda como que moleón rugiente buscando a quien hartarse hermano para devorarlo así hermanito aunque usted no sirve en el altar usted cuídese también yo estoy seguro que todo esto vino desde las oficinas centrales del infierno porque eso ha sido el disparo siempre que ha tirado satanás al altar en todas las iglesias que quieren hermano honrar a Dios yo lo hablé en un radio donde los que más atacados son los fundadores del ministerio camino de santidad los más viejos los que estamos desde el comienzo ahí explotó la bomba el diablo entra se roba el trofeo y quedamos en disensión y en pleito que yo soy el culpable culpable para aquí muchos yo soy el culpable así le dijeron a Cristo culpable culpable pero Cristo dijo aleluya yo pagué con sangre en la cruz del calvario yo pagué con sangre en la cruz del calvario para mí ni allá ni aquí hay culpable ojalá van al Señor he entendido que Dios permite ciertas cosas en la vida ministerial de los pastores de los ministros de los cristianos para ver la responsabilidad para ver si usamos la sabiduría para ver si usamos su palabra para salir del embrollo para salir del hoyo de la desesperación pero no es una determinación personal sino es la determinación que nos lleve aleluya a darle la gloria al padre al hijo de manera que el que salió herido en esa guerra no hermano se quede herido para siempre sino que sea restaurado sino que sea renovado por el poder de Dios ¿cuántos pueden alabar al que vive y permanece para siempre? porque muchas veces muchas veces lo que diga determinada persona en su pensamiento piensa que es restauración en su propia opinión se da cuenta que es sabio mas no sabe el daño que está haciendo porque para poder entender estas cosas hay que orar orar y seguir orando incluso no se ayuna para eso pero con propósito uno ayuna para que las almas sean restauradas pero hay gente que aporta tuit, 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 tuit ni oran ni ayunan por el problema aunque yo sé que hay gente orando y ayunando por ella y por mi pero hay otros que solo hablan y hablan y agarra la Biblia y dice que Dios me habló en un texto y le dan el texto pero ahora porque antes no le daba nada porque si son los profetas de ahora ocurre la cosa yo lo sabía a mi ya Dios me había hablado cuando Dios habla es anticipadamente para que las cosas no ocurran si esto tengo que repetirlo cien mil veces lo voy a hacer pero el Dios que que te habla a ti yo lo sabía si yo estaba seguro como cuando me acusaron a mi de un adulterio aquí en la iglesia los carnales con razón si a mi ya Dios me había hablado ya me había dicho y después viene la la que dijo la mentira correlos a todos esto todos creyeron cuando yo le llegué a decir a sus casas que habías caído y usted sabe mi alma en aflicción los que me conocieron como estaba yo bueno estoy hermoso antes estaba más hermoso que casi 300 libras pesaba pero en un año casi 90 libras perdí porque no es fácil hermano yo pasé ya por ahí por una falsa acusación por un engaño por una mentira pero finalmente Dios le da la victoria a uno y yo espero aleluya que Dios nos dé la victoria oh gloria a Dios porque yo no he dicho nunca que la hermana esté en pecado yo nunca he dicho que la hermana esté en pecado nunca lo he dicho yo tuve una conversación de pastora oveja y yo le dije si usted escoge aquí esta es mi decisión y la voy a mantener mi decisión como ministro de Dios porque yo estoy aquí para defensa de las ovejas amén hermano cuántos alaban al que vive y permanece para siempre dele fuerte el aplauso hermano por eso hemos dicho que una casa dividida que es palabra de Dios no hay bendición no prevalece bendición una casa en un ministerio en una iglesia no prevalece la bendición le seguimos dando lugar a la víbora que se anide haga nido aquí y no podemos permitirlo hermano y yo en estos días estoy sofocado ya que venga el primero pero me voy a adelantar porque la víbora se va con el fuego la víbora como se va con el fuego y hay que meter fuego hay que meterle fuego al asunto para que la víbora se vaya esto no es asunto de hablar nada más si esto no es asunto de estar hablando es asunto de estar pero hablando con papá en oración para que el juego eche fuera esa víbora hermano alaba la gloria del Señor y yo no no estoy personificando la víbora en nadie en nadie para que ahora me dicen víbora ahora me dicen diablo no eso se metió porque hasta yo tengo un grado de responsabilidad porque no discerní a tiempo me confié me confié porque siempre estuvo a mi lado caminamos juntos íbamos veníamos pero de pronto todo cambió y cambió en un mensaje que yo lo escribo que hablé del rey asa que dice que el rey asa tenía paz por todos lados pero de pronto vino una grande angustia en medio de la paz y ustedes se den cuenta de lo que uno predica uno lo tiene que vivir solo Dios sabe la angustia que uno tiene usted cree que cuando yo salgo de la oficina y vengo para acá yo vengo porque primero el Espíritu Santo me viene empujando y vengo de bajada para allá pero no quisiera hacerlo hermano por los cabezones hipócritas a veces que están hablando tonteras pero al mismo tiempo pienso que hay hambre de la palabra de Dios y hay gente que necesita nutrirse de la palabra y si yo me niego a predicar esta palabra voy a tener problemas no con ustedes sino con Dios porque el que me llamó no fue ustedes no fueron ustedes fue Dios y estoy seguro de mi llamado que Dios me llamó y que este es un proceso de prueba ministerial que lo tengo que afrentar porque he aprendido a agarrar al toro por los cuernos no evadirlo no huir de los problemas sino enfrentarlo hasta que el Señor me dé la respuesta ¿cuántos pueden alabar? porque en todos los conflictos y en todos los problemas que he tenido Dios Dios ha sido el que me ha dado la respuesta póngase de pies ¿cuántos pueden alabar? ¿cuántos pueden alabar? ¿cuántos pueden alabar? ¿cuántos pueden alabar?